¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludamos María de Los Ángeles, Aranda y Enrique Gannem y le tengo una noticia chiquitita que encontramos Ángeles y yo en una revista científica muy sabrosita. Ahora se la vamos a mencionar. El término nano se utiliza normalmente el prefijo para representar la milmillonésima parte de algo. Por ejemplo, un nanómetro es la milmillonésima parte de un metro. La nanotecnología es una disciplina que pretende fabricar grandes cantidades de cosas muy pequeñas con características uniformes. No importa qué tan simples o complejas puedan ser estas cosas. Piense usted en una computadora personal. Es una máquina extraordinariamente complicada. Solamente el cerebro electrónico de una computadora puede tener más de 100 millones de transistores y tiene un montón de otros circuitos que también tienen montones de transistores y a pesar de su enorme complejidad se pueden fabricar miles y miles de computadoras y todas son iguales, todas son confiables y todas son más o menos baratas. Sobre todo si considera lo complicaditas que son por adentro. La nanotecnología pretende fabricar estructuras hechas de unos cuantos átomos en cantidades enormes y todas estas estructuras van a tener características predecibles. Bueno, ¿y esto para qué sirve? Ahí le va. Vamos a hablar de un material en particular, el grafeno. Cuando fue presentado este material, a las personas que lo desarrollaron les dieron el premio Nobel casi inmediatamente, porque este material promete mucho. Ya tiene más de una década el grafeno de ser trabajado por investigadores de todas partes del mundo y hasta ahora no ha servido para nada. Da la impresión de que ese premio Nobel fue desperdiciado. Miren, el grafeno a simple vista parece como una hoja de celofán transparente. Si usted lo ve con un microscopio mágico, se dará cuenta que está hecho de patrones regulares hexagonales y si ve de cerca de qué están hechos esos patrones hexagonales, verá que están hechos de puros átomos de carbono. El grafeno es un material que está hecho con átomos de carbono exclusivamente. Estos átomos se engarzan en patrones hexagonales que se pegan unos a otros como las losetas de un piso que tienen perímetro hexagonal. Estas losetas se engarzan de cierta manera para formar un piso regular. Si usted mide la carga eléctrica en la superficie de una lámina plana de grafeno, va a encontrar un cierto valor. Y da lo mismo si usted mide esa carga eléctrica generada por los electrones de la capa exterior de los átomos de carbono. Esa carga eléctrica, esa intensidad de carga eléctrica es igual de un lado y del otro de la lámina de grafeno. Si usted enrolla el grafeno para hacer un tubito, pasa algo. La carga eléctrica se empieza a distribuir de manera desigual. La parte exterior y la parte interior del tubito tienen una distinta densidad de carga eléctrica. Si usted hace que este tubo se haga muy chiquito, la diferencia entre la intensidad de la carga eléctrica en el interior y en el exterior del tubo aumenta más. Si ese tubo lo hace usted con un rollo de grafeno a simple vista, por chiquito que haga el tubo, la diferencia en la intensidad de la carga eléctrica en el interior y en el exterior del tubo va a ser pequeña. Pero si en lugar de hacer un tubito pequeño a mano, hace usted un nanotubo, un tubo que mide unas pocas milmillonésimas de metro, va a encontrar que la diferencia entre la intensidad de la carga eléctrica en el interior y en el exterior del tubo es muy notable. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, si usted expone este nanotubo al sol, la energía de la luz es absorbida por los electrones en la capa exterior del nanotubo de grafeno. Los electrones al recibir una partícula de luz se comienzan a mover violentamente y si usted sabe conducir a esos electrones, puede utilizar a esos electrones en movimiento para generar una corriente eléctrica. El proceso, desde luego, es más complicado que esto que le estoy platicando, pero bueno, tenemos unos minutitos para platicarlo. Si usted revisa los trabajos que se han hecho con el grafeno, va a encontrar que algunos de ellos tienen que ver con la generación de luz a partir de... con la generación de electricidad, perdón, a partir de la luz del sol. Es que me emocioné y se me cuatraperon los términos. Este es uno de los asuntos más importantes para el mundo moderno. Ya se imaginará por qué. La luz del sol cae en grandes cantidades por todos lados y en cada metro cuadrado están cayendo como mil watts en todo momento a lo largo del día. Si vive usted en zona tropical, se cae mucha energía por metro cuadrado todos los días, si la pudiéramos aprovechar. Bueno, los nanotubos de grafeno o de otros materiales podrían servir para capturar esa energía solar y convertirla en electricidad. En la actualidad se utilizan otras técnicas para esto y las fotoceldas que hay en la actualidad, que ya son más o menos buenas, son todavía muy caras y solamente convierten entre el 10 y el 15 por ciento de la energía del sol en electricidad, la mayoría de los modelos comerciales. Parece que si usted toma dos nanotubos y los mete uno adentro de otro, esto se podría hacer con técnicas nanotecnológicas, podría usted construir con este material fotoceldas que serían mucho más eficientes que las actuales, convertirían una fracción mucho mayor de la energía del sol en electricidad. Como estas fotoceldas las está usted haciendo con un material barato, que es el carbón, que está por todos lados, el costo de la fotocelda podría ser muy bajo y además serían fácilmente reciclables. Esto es consecuencia, esto que le estoy platicando, de un trabajo publicado en la revista Nano, una revista que se dedica a la nanotecnología y que, por cierto, es muy famosa. Hay una sección en la revista Nano que se llama la sección de los letters en el mundo de las publicaciones científicas, un letter, que en español sería una carta, es un artículo científico corto, de muy alto nivel, que sirve para comunicar un avance que acaba de ser realizado en un laboratorio. Es un artículo científico breve, pero con mucha sustancia. En la sección de letters, de artículos cortos de la revista Nano, acaba de ser publicado un trabajo realizado por investigadores de la Universidad de Rice en los Estados Unidos, en donde revelan los resultados de una simulación por computadora y algunos experimentos de lo que debería ocurrir si usted mete un anotubo dentro de otro para crear un sistema que capture la luz del sol para convertirla en electricidad. Resulta que se podría conseguir, en pocas palabras, una eficiencia muy alta, probablemente del 30, quizás hasta del 40 por ciento. Es decir, casi la mitad de la luz que pegaría en estas fotoceldas se convertiría en electricidad. Significa que en un metro cuadrado usted podría generar aproximadamente 500 watts, 400 watts, una cosa así. Significa que con la luz que está cayendo en el techo de la casa o edificio en el que vive usted, se generaría suficiente energía para mantener funcionando a los refrigeradores, luces y otros dispositivos electrónicos de la mayoría de las casas y además sobraría electricidad para cargar la batería de un automóvil. Y eso tendría consecuencias enormes para la autogeneración de energía eléctrica en todos los hogares del mundo. Eso significa que muchas millones y millones de familias en todo el mundo podrían ahorrarse el dinero que ahora se les va pagando cuentas de electricidad que en algunos países son muy altas y las cuentas de la gasolina que ya sabe usted que en muchos países son muy altas también. Esta es la noticia. Recuerde que en todo momento hay miles de personas talentosas trabajando para buscar nuevas maneras de conseguir que nuestra vida se haga mejor. Para que la tecnología pueda tener ese resultado es necesario primero que usted y yo y todos los que vivimos en este planeta nos enteremos de lo que se está haciendo en el mundo de la ciencia para que luego exijamos que ese conocimiento sea aplicado en beneficio de todos. Gracias por su atención. Recuerde que además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net Las redes sociales de siempre Twitter Enrique-Gannem Facebook Enrique Gannem sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon en el explicador Enrique Gannem gracias al cual sostenemos este espacio y finalmente recuerde que el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem gracias.